Con una caminata canina por las calles de Sonzón, algunos habitantes y autoridades del municipio le dijeron no al uso de la pólvora durante la temporada decembrina. Ya es conocido por las personas que las detonaciones que generan los elementos pirotécnicos pueden dañar notoriamente a los animales domésticos y silvestres, de ahí el llamado insistente a no usar estos elementos. Vinculando a los propietarios dueños de mascotas para que de alguna manera se visibilicen estos animales y de alguna manera marchemos por las calles del municipio diciéndole no a la pólvora, en un mensaje relativo también a la tenencia responsable de mascotas, al bienestar animal. Hemos llegado aquí a la plaza principal con el fin de hacer una aplicación de vitaminas, de esparasitantes y la vacuna antirrábica para perros y gatos. Hemos convocado a la comunidad para que se haga un evento bonito, como le digo, referente no a la pólvora y vamos a hacer también unas rifas donde vamos a estar entregando juguetes, concentrado, desparasitante, todo tipo de elementos para los animales. Además de la campaña del no afectar a los animales por el uso de la pólvora, desde la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente se da un balance positivo del manejo de la fauna callejera en Sonzón. Sonzón es uno de los municipios que más cirugías de esterilización realizan en el departamento, fuera del área metropolitana. Nosotros este año podemos hablar de un balance aproximado de 1.400 cirugías de esterilización y sumado a los tres años del gobierno del alcalde de Uín Montes, aproximadamente unas 4.000 cirugías. Estas cirugías son muy importantes porque ayudan a que disminuya la cantidad de animales en las calles, la cantidad de animales maltratados también. Y estamos tratando de concientizar a las personas para que tengan todos sus animalitos esterilizados, para que hagan todo el plan sanitario, no solamente la vacunación antirrábica, sino también la desparasitación cada tres meses y la asistencia con ellos al médico veterinario, que en Sonzón tenemos muchos médicos veterinarios muy buenos, para que lleven un buen control de la salud de sus animales. Otro factor determinante para el avance en el manejo de los animales abandonados en Sonzón ha sido el albergue, el cual en este año entregó un importante número de perros en adopción. El albergue municipal en este momento se constituye en un sitio donde estamos recibiendo los animales vulnerables, netamente vulnerables, los que son, digamos, atropellados por los carros, los que son maltratados, recibimos las camadas de recién nacidos o las hembras en alto estado de gestación, no más. El albergue no es un sitio para que las personas vayan y dejen sus animales cuando se van a cambiar de casa, cuando tienen niños y de pronto ya dicen que no los pueden tener. La adopción es una responsabilidad para toda la vida, eso es lo que les decimos allí cuando van a adoptar, si se van a llevar un animal, se les hace un buen estudio de caso para que las personas no tengan que llevarse un animalito y enseguida tener que regresarlo a los tres meses ni al año porque no lo vamos a recibir. Tenemos en este momento a fin de año un aproximado de 60 animales, este año podemos hablar de una cifra aproximada de 80 animales que se han entregado en adopción y seguimos trabajando.